Muy bien Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Lo vi a Narciso por ahí Sí, menos mal que no me vino Me da mucha... No, no, anda por el pasillo Arranjemos Anda por el pasillo No, podemos esperarlo si querés, eh Hola Oh, Narciso Buenas noches ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Pasó bien las vacaciones? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien la pasé Muy bien Bueno, me alegro Bueno, se tomó color Está blanco ahora, por lo menos Vos estás rosadito Bueno, gracias, Narciso Un lindo tono tenés Gracias Muy amable Pequeño querubín Angelito lampiño Bueno Vamos a hablar de... En esta ocasión vamos a hablar de las serpientes gigantes Como dije en la apertura Mito o realidad Mucho se ha escrito a lo largo de la historia Acerca de serpientes de tamaño colosal La serpiente, la reptil, este... El reptil, perdón Juega un papel destacado en la mitología y la cultura de numerosos pueblos ¿No? ¿Sí? ¿No? El o... ¿Me está tocando, Narciso? Lo estoy tocando Es para allá, eh? Para el muchacho Los primeros relatos que se tienen del avistamiento de serpientes gigantes aparecen en el siglo XIX con la fiebre por la exploración de territorios desconocidos, recuerdan ustedes el descubrimiento? O sea, cuando se van a América, numerosos exploradores, sobre todo a Sudamérica, empiezan a aparecer relatos de serpientes gigantes Caso Anaconda, por ejemplo Por ejemplo, muy bien así Caso Anaconda, por ejemplo Muy bien Eh, acá tenemos... Muy bien ¿Venenosas son? Eh, no, no son venenosas Son estranguladoras En estranguladoras Sí, de la Anaconda, no es venenosa Acá tengo una reconstrucción de lo que sería una Anaconda, digamos, ¿no? Obra en mi poder la fotografía que le entrega a la mesa ¿Verdad? Eh... Es una... Es una reconstrucción Eh... No es real No, no Subimelas a la página de Facebook Subimelas a la página Pero, atención Ver la foto Pero ese parece un goma-goma No, no es un... Es una reconstrucción ¿Usted quiere ver el goma-goma? Pero... ¿Te gustaría ver el goma-goma? Se vino muy bufarreta a las vacaciones No se vino Voy a contarles algo En el año 1997 sucedió un hecho muy enigmático y aterrador para los habitantes de Nuevo Tacna en Perú La noticia de lo que les voy a contar ahora Este... Fue publicada en el diario español Las Provincias de la ciudad de Valencia Es más, no les voy a contar yo Les voy a leer dos líneas de lo que se publicó en ese momento El diario Las Provincias Decía Una serpiente gigante Irrumpe en un partido ¿No? Una terrorífica serpiente de unos 40 metros de largo Y 5 metros de ancho Apareció en la norteña comunidad de Nuevo Tacna Destruyendo a su paso decenas de árboles para desaparecer en las aguas del río Amazonas Atención, estamos hablando de una anaconda del tamaño de media cuadro Y del ancho de una calle Sí El ancho de una calle Exactamente Atención Esto es... Esto es lo que... Hay 600 testigos Que son, digamos, la gente que estaba presenciando el partido Acerca de esto La noticia se explaya, después la vamos a subir al blog No la voy a leer toda acá Este material se sube al blog Exactamente Material que se sube al blog Por supuesto, al igual que Caco acá Se ha alzado en voces cuestionando la veracidad de esta información Perdón, ¿Quién es Caco? El muchacho Yo, Narciso Ah, ahora soy la que Caco ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? Caco, me faltaba ese nombre, Caco ¿Qué le necesitabas? A ver, sí, soy yo Un poco de mes Un poco de mes Bueno, este, se alzaron voces, este, como dije recién Cuestionando la veracidad de esta información La velocidad de la información también en internet Y alegaban que resulta sencillamente imposible Y sí, 40 de largo y 5 de ancho Que de existir Se te se ha vuelado la boca No, pero no Se te se ha vuelado la boquita Bueno ¿A mí? Lo que dicen los escépticos es que ¿Cómo es que si este animal existe No se tenga un registro histórico? Pero claro Pero claro Como no hay antecedentes Exactamente Y no solo eso La serpiente más grande que existió Fue la Gigantopis Que vivió hace 39 millones de años en Egipto Y medía al menos 10 metros ¿Está bien? Nada que ver con la otra ¿Hay material fósil? Acá tengo una fotografía Que obra de mi poder Y hago entrega a la mesa De lo que podría ser Una gran serpiente Ah, pero esto es espectacular Esto es su enlace al blog La foto no es demasiado clara Pero bueno Pero se ve algo En los archivos de falsos impostores Es lo más cercano que hemos conseguido encontrar Bueno, ahora bien Y para cerrar este inquietante capítulo El pasado 4 de febrero Estamos hablando de hace Menos de un mes Menos de un mes Exactamente La agencia de noticias Reuters Informó que un equipo internacional de científicos Anunció el descubrimiento En el norte de Colombia De los restos fósiles de la serpiente Más grande jamás encontrada Cuidado Más grande Más grande aún que la Que la que mencionó recién La Gigantopis Cuanto mide Estamos hablando de una serpiente Que oscilaría Entre los 10 y los 15 metros Pero esto es un dato muy precario Mínimamente mide 10 metros Mínimamente Igual es un montón Llegando mucho más específico Que el precario Se llama La bautizaron Mejor dicho El nombre de Titanoboa Cerrejonensis Que significa Boa Titánica De Cerrejón Que es la mina de carbón Donde encontraron Los restos fósiles En Colón Se mandó por el agujero Sí Vio la mina Y se manda Y se manda por el agujero Y como dije recién Bueno El cuerpo tenía al menos Un metro de ancho Esto es lo que estiman Los científicos La comparan con un Tiranosaurio Rex Pero en esa área Ubican el Sí No sé por qué la comparan No, no, no ¿Cómo pueden comparar dos cosas tan distintas? En cuanto al tamaño ¿Verdad? O sea, uno dice El Tiranosaurio Rex Es lo más grande Digamos En dinosaurios Carnívoros Que puede haber Esta serpiente Error, 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 error Error, error Error Hay un dinosaurio más grande No, hay mucho En la Argentina Un dinosaurio Sí, pero Pero no eran No eran carnívoros estrictamente Digamos El Tiranosaurio Rex Está considerado el carnívoro Error, error, error Error ¿Cuál es el correcto? Hay un dinosaurio El Arquichinosaurus En el sur Hay un dinosaurio Que descubrieron Carnívoros Más grande Que el Tiranosaurio Sí, es posible Es posible Bueno El Verasatil Rex Bueno Los científicos Lo que dicen Es que era un cazador De cocodrilos Se tragaba Los cocodrilos Enteros Digamos La Titanoboa ¿Verdad? La pregunta es ¿Qué sucedió En Nuevo Tacna? Es una pregunta Que todos nos hacemos Las autoridades De Perú No confirmaron Ni negaron El suceso Tengo un retrato Robot ¿Cómo es un retrato? Un retrato Robot De lo que podría ser La serpiente La Titanoboa ¿Verdad? Que no es una actriz Titanoboa No hagan eso No, no, no Dibujos Es una pavada Una pavada Eso es una fotografía Está hecho por computadora Es una fotografía Por computadora ¿Verdad? Una pavada Es posible No es prueba eso ¿Es posible que la Titanoboa Siga acechando En la Amazonia Hoy? ¿Es posible esto? Sí Claro que es posible Los zoologos No creen esta posibilidad Bueno, muy bien Ahora, nosotros lo planteamos Como un verdadero expediente Muy bien Muy bien Bueno, yo Chao, sí Nos vemos Bueno, yo también Un momentito Yo me voy yendo Un momentito Mariano Guevara Se puede ir Hasta luego, gracias ¿Y con quién se quedó usted con él? Con Taku Pero No tenemos que hablar ¿De qué? De todo lo que pasó Todo lo que pasó en el verano ¿De la Pitón? Sí La Pitón Claro ¿La conoce? ¿La conoce? No, no No, no No, no